Bueno, ¿cómo te tiene la idea de venir, de cantar acá en el Prado, en un lugar además que durante 10 días reúne a tanta gente, ¿no? Que viene a bailar y a divertirse. Y la verdad que estamos muy contentos, antes que nada, de volver nuevamente a Montevideo, que es un lugar donde nos estamos viniendo muy seguido. De por sí, tenemos giras bastante seguidas acá en Uruguay, pero más en el interior. Y ya en un evento de esta magnitud, que está la familia presente, hay mucha gente que por ahí no está acostumbrada a ver los shows nuestros en los shows. Se disfruta de otra manera, obviamente, con mucha ansiedad, como siempre, y con ganas de subir. Yo no me acuerdo si tuvimos ya la oportunidad de poder estar en otro show anterior, pero son shows que se disfrutan mucho. Me gusta mucho disfrutar el hecho de poder juntar a todas las familias. Es como una mezcla, acá se mezcla el campo y la ciudad, ¿no? Hay mucha gente que capaz que los vio en el interior, que te vio, que se gozó con ustedes en el interior, y que nunca lo hizo en Montevideo, y hay mucha gente que de Montevideo viene a descubrir todo esto, lo que pasa también en el interior. Me parece que esa mezcla también es como un desafío. Sí, totalmente, totalmente. Venimos por ahí en el último tiempo viviendo muchas cosas que los años y la experiencia nos fue dando. Por ahí yo contaba en otra entrevista anterior, no hace mucho estuvimos en la noche de la nostalgia, y ya hace 13 años que estamos con la banda y la gente de la generación nuestra, por así decirlo, que en su momento eran chicos, con la generación de ahora, cantando las canciones como si fuesen canciones que salieron hace muy poco tiempo, es algo que se está disfrutando mucho hoy en día porque lo vemos desde otro lado. Y lo mismo esto, lo que me estás comentando vos. La verdad que estamos contentos de que nos tengan en cuenta para un festival de esta magnitud y bueno, poderlo compartir a través de nuestra música. Placer y bueno, vamos a bailar y a disfrutar un rato. Muchas gracias. Muchísimas gracias, saludos a toda la gente que está al otro lado y nos vemos arriba.